Música Muchas gracias, Rebañán. Bueno, básicamente aquí hemos venido a escuchar a Alberto, por lo cual mi intervención va a ser muy breve. Simplemente he dado las gracias a título particular a todos los que estéis aquí presentes. Dar las gracias a Alberto por haber aceptado nuestra invitación y dar las gracias a compañeros de Independiente que están acompañándonos, compañeros de la OJT, compañeros de Comisiones, compañeros y compañeras del CSIC y nada más. Y simplemente nos hemos dejado en la silla dos documentos. Uno es el documento que ha elaborado Izquierda Unida para contestar a la reforma laboral y otro documento que ha elaborado Izquierda Unida, San Sebastián de los Pérez, pues para argumentar el porqué nosotros hemos votado en contra de la ley de grandes ciudades. Simplemente eso, muchas gracias y, Begoña, te vamos a hablar. Gracias. 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 Gracias.